¿Qué son los cinco elementos? Los cinco elementos son tierra, agua, fuego, aire y espacio en la tradición tibetana. En otras tradiciones el espacio ha sido el éter o el alma o canil-ek en maya, la estrella brillante. Y bueno, relacionarse con estos elementos es muy importante, ya que las tradiciones antiguas tenían una muy buena relación con los cinco elementos y hoy en día no nos relacionamos mucho con ellos. Entonces, perdemos contacto con aspectos de nosotros mismos y perdemos contacto con la naturaleza. Es muy importante, por ende, cultivar los cinco elementos de manera externa e interna. El elemento tierra. El elemento tierra va relacionado con la ecuanimidad, con la estabilidad. Uno ve la tierra como una montaña, es firme. Nada lo mueve. Las zonas tierra son más equilibradas, más ecuánimes. Se toman tiempo en tomar las decisiones. A veces necesitamos más equilibrio. Por ejemplo, podemos tener gran entusiasmo del fuego para iniciar un proyecto, pero no tener la tierra para seguir en él, proyectos de vida como una pareja o proyectos empresariales. Entonces, debemos cultivar la tierra en nosotros, la estabilidad, la quietud. Quizás visualizarnos como una montaña o como un lago sin olas. El agua es un elemento que es flexible. Va relacionado con las emociones. Las personas agua saben disfrutar, se saben reír, saben adaptarse a las situaciones. Es muy importante desarrollar la comodidad del agua. El agua tiene comodidad, tiene adaptación, pero también tiene fuerza. Por ejemplo, como cuando uno está en una tina, relajado, es el agua. El agua hace que nos relajemos, hace que todo fluya. Gran parte de nuestro cuerpo es agua. Tres cuartas partes, así como el planeta. Entonces, el agua es vida. El agua también es esa sabiduría que se llama ver todo como un espejo. Luego está el fuego. El fuego es la alegría, es la fuerza inmediata. Las personas fuego tienden a ser muy entusiastas, así de, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero a veces también un poco impulsivas. Y a veces tienden o tendemos a iniciar muchos proyectos y a no terminarlos. ¿Por qué? Porque nos vivimos en el entusiasmo de cada proyecto, en vez de ir cambiando y quedarnos en uno. Debemos quedar en planes a largo plazo. Entonces, el fuego es tener la fuerza para iniciar, pero tener la fuerza para seguir también y disfrutar la vida. También el fuego hace que no le tengamos miedo a nada. Luego está el aire. El aire es la capacidad de fluir y fluir como el viento. El viento no se detiene, fluye. Las personas aire también llegamos a ser un poco volátiles, un poco demasiado flexibles. Es un poco, este, que nos vamos para un lado, para el otro y no nos establecemos. Entonces, cuando tenemos demasiado aire, quizás necesitamos un poco de más tierra o más agua. El agua hace que nos sentamos cómodos en un lugar, como un jacuzzi. Y la tierra hace que estamos estables. Las personas tierra tienen mayor equilibrio. Las personas aire tienen mayor flexibilidad. Las personas espacio, o el elemento espacio, es la apertura. Todo existe en el espacio y todo surge del espacio. En las tradiciones chamánicas, la tierra es el centro, porque la tierra es donde estamos sustentados, de donde toda la vida surge. No podemos crear nada si no hay estabilidad y equilibrio. Pero también necesitamos el fuego que inicia. Ahora, por otro lado, está el espacio, que es esa capacidad indestructible. Es la sabiduría de la ecuanimidad. Nada destruye al espacio. Nada. Por ejemplo, uno no puede darle golpes al espacio. Es indestructible. Y tenemos que tener esa apertura del corazón del espacio para poder progresar espiritualmente y para poder avanzar. Entonces, esa apertura es muy, muy importante. Respirar y tener la apertura del espacio. Creer que todo continúa, todo es eterno. Ya no chequeé si todo agrafa.